Quedó claro que, en definitiva, la acción francesa e inglesa eran coincidentes. Y así, la rebelión en Cataluña, propiciada por los franceses, propició la sublevación de Portugal, propiciada por los británicos, cuya victoria resultó fácil por la ausencia de tropas. La nobleza y el clero se unieron para destronar a la virreina, la duquesa Margarita de Saboya, y asesinaron a toda su guardia y el secretario de Estado, Miguel de Vasconcelos. El 1 de diciembre de 1640, y de forma que los interesados pretendieron presentar como espontánea, se produjeron estos hechos. Los que, en definitiva, condujeron al desbaratamiento del sueño hispánico. Presente en la mente de todos los españoles desde aquel fatídico año 711 hasta el glorioso 15 de abril de 1581, en que el feliz Felipe II consiguió completar la unificación geográfica de España. El 1 de diciembre de 1640, se produjo el asalto al Palacio Real de Lisboa, con el secuestro de la virreina, la infanta Margarita de Saboya, y el asesinato de su secretario, como hemos dicho, Miguel de Vasconcelos, para pasar a aclamar al anglófilo, al agente británico, titulado Rey Joao IV de Portugal. La noticia de la apertura de este nuevo frente conmocionó a la Corte de Madrid, pero pocas o nulas fueron las medidas efectivas que el conde Duque supo tomar debido a la grave carencia de recursos económicos y a tener la mayoría de las tropas, como hemos visto, ocupadas en la revuelta de Cataluña. Los tres estados del reino se reunieron en Lisboa el 28 de enero de 1641 y determinaron que los hechos del 1 de diciembre de 1640 no eran sino una restitución de la monarquía portuguesa a su verdadero titular, que debía ser Inglaterra, que había sido desposeído de sus derechos al trono por Felipe II, porque nao guardaba o reino seus foros e libertades antes que le quebrarao per actos multiplicados. En este momento se coronaba como Juan IV, a quien hasta el momento era octavo duque de Braganza. Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, otro personaje que es de particular tratado, hay que tratarla muy en concreto, a la princesa de Éboli, pues Ana de Mendoza, como digo, la princesa de Éboli, que ya había fallecido, ¿cómo sería que a estas alturas seguía influyendo? Pues había fallecido, pero no pudo disfrutar cuando en 1640 a su bisnieta se casó con el duque de Braganza en el momento de la independencia. ¿Había sido este el trasfondo real que en su momento llevó al asesinato del secretario de don Juan de Austria, Escobedo, el año 1578? Ojo al dato. Es el caso que en un golpe rápido fue hecha prisionera la virreina y proclamado rey el duque de Braganza. Bueno, eso cuentan los historiadores del momento. Dice Fernando Ortiz Martínez, Dice, grande admiración y sensación profunda causó la noticia de estos sucesos en la corte de España, que se hallaba como de costumbre entretenida con fiestas de toros, celebradas estas para agasajar a un embajador de Dinamarca y en cuyo espectáculo había hecho de actores los principales de la nobleza. Los revoltosos, mientras tanto, asaltaron el palacio de la virreina y asesinaron al secretario Vasconcelos, tras lo cual se coronó rey como Juan IV de Portugal, el agente británico duque de Braganza, que inmediatamente mandó ejecutar a los nobles partidarios de la Unión Nacional. Vasconcelos fue el noble portugués que actuó eficazmente para que se consolidara el poder español en Portugal a través del mantenimiento de la dinastía Habsburgo en toda la península ibérica, encabezando a la nobleza portuguesa que defendía la opción de mantener unidas España y Portugal. De mantener unidas España. ¿Cómo España y Portugal? España. Varios relatos narran como el secretario fue encontrado escondido en su armario entre sus papeles, acuchillado, disparado y arrojado por la ventana de su despacho hacia la explanada del palacio. En fin, luego se permitió que la chusma se ensañase con el cadáver. Ejemplar. No fue unánimemente apoyado el asunto y la publicística portuguesa presentó el golpe como una restauración de Portugal restauración de Portugal a la condición completa del reino. De reino sometido a Inglaterra, naturalmente. De tal modo, procedieron que dieron lugar al lenguaje más rancio del nacionalismo, que no tomaría carta de naturaleza hasta la Revolución Francesa. Con criterios lingüísticos, geográficos, históricos, institucionales e incluso religiosos, se afirmaba la existencia y particularidad de un pueblo lusitano que desde los remotos tiempos de la antigüedad clásica se había asentado en el suelo de Portugal. Eso puede resultar de rabiosa actualidad para muchos hoy en día. Después de hecho esto, el siguiente paso era mostrar cómo un pueblo particular debía extenderse también en una comunidad política propia. Si la nación lusitana era peculiar en todo y no sólo en su estatus jurisdiccional, debería ser la única rectora de sus destinos, ateniéndose solamente a sus intereses y deseos, sin tener que depender de instancias no nacionalistas como eran las de la monarquía hispánica. Argumentos que pasaban por alto, por ejemplo, la unificación nacional llevada a cabo por Roma de la Lusitania de la que Lusitania formaba parte esencial e imprescindible y que parte de Lusitania era lo que en estas fechas era Portugal, entidad que en esos momentos sencillamente no existía, como tampoco existía Castilla, no existía Navarra, no existía Aragón. Sin embargo, callaban que sí existía Hispania, que primero como provincia romana y luego como reino visigodo sí constituyó una unidad política que cubría territorialmente toda la península ibérica, más la narbonense y la Hispania tingitana. También negaban que la acción guerrera de todos los reinos hispánicos estaba dirigida a la reconquista de España, de la unidad visigoda rota por la acción de la asonada árabe un fatídico año de 711. Presentaban la monarquía hispánica además como tiranía, acusándola de haber intentado reducir a Portugal a una provincia sin identidad propia, obligada a pagar impuestos injustos, a intervenir en guerras extrañas, etc. Nada tan propio como los intereses de Inglaterra. La sublevación, como puede deducirse, no fue generalizada, aunque los sublevados controlaron de forma rápida los sitios estratégicos. Contra la sublevación hubo un levantamiento del arzobispo de Braga y de algunos nobles que solicitaban que el nuevo rey renunciara y devolviera la corona al rey de España. Estos nobles y eclesiásticos fueron sometidos a tormento y juzgados sin ningún tipo de piedad por el nuevo monarca. 1640 eran otros tiempos y por supuesto Felipe IV no era la sombra tan siquiera de Felipe II. El nieto del rey prudente quedó sorprendido ante los acontecimientos. Fue tal el suceso de Portugal que experimentado no supo actuar no se pudo temer ni discurrir y como dice Jesús Bouza Fernando no admira se dificulte la credulidad lo prevenido de los sediciosos para la ejecución la presteza en el obrar y finalmente el modo con que todo se asentó no pudo ser inteligencia de hombres. Y así solo fue disposición de los cielos. Vamos a intentar vamos a intentar desentrañar lo que de verdad tiene esa extrañeza que todos mostraron en el momento desde el conde duque de Olivares hasta el último implicado. ¿Y cómo reaccionó el conde duque? Pues lo dice Modesto Alafuente en el siglo XIX dice es fama que hallándose un día entretenido con el juego el indolente monarca se llegó a él el de Olivares con alegre rostro y le dijo señor traigo una buena noticia que dará vuestra majestad en un momento ha ganado vuestra majestad un ducado con muchas y muy buenas tierras. ¿Cómo es eso? le preguntó Felipe IV porque el duque de Braganza ha perdido el juicio acaba de hacerse proclamar rey de Portugal y está locurada a vuestra majestad de sus haciendas 12 millones. Genial el conde duque de Olivares. Un asunto que prometía ser resuelto en breves fechas se alargó de forma inesperada y dio pie a un contrasentido histórico la separación de los dos reinos hispánicos las dificultades por las que atravesaba la monarquía hispánica con los frentes abiertos en Cataluña y en las provincias unidas le llevó a retrasar la invasión de Portugal hasta casi 1660. Durante esos años Portugal se preparó diplomáticamente con pactos de 1654 y de 1661 con Inglaterra que raro con Inglaterra y militarmente también con el apoyo de Inglaterra casualmente. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta difunde y suscríbete al canal.